Que pasa chavales, muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, hoy os voy a traer una manera de farmear rápido las chapas estas nuevas que nos han enseñado hoy Con la llegada de las facciones Ya sabéis que bueno, tenéis que jurar lealtad a una de las tres facciones Y bueno, de la que juréis lealtad os irán soltando en los planetas A medida que hagáis eventos, patrullas, aventuras A medida que vayáis haciendo estas cosas, os irán soltando al igual que las monedas de cada planeta Os soltarán también monedas de facción Estas monedas se consiguen mucho más rápido que las monedas de Nessus O las monedas de Io o las monedas de Titán Dan muchas más que esas Pero también es verdad que sabemos o se supone que estas facciones solo van a estar hasta el martes que viene Así que bueno, yo os recomiendo que consigáis las máximas posibles Para poder farmear todo el equipamiento posible Antes del próximo martes que tendríamos el próximo reseteo Y suponemos que la quitarán Luego las quitarán las facciones Bien, luego os voy a explicar una manera bastante rápida de farmear La más rápida que he encontrado yo, al menos por el momento No está tampoco buscando una manera más rápida Pero bueno, he encontrado una que es bastante rápida y bastante eficaz Que la veremos al final Primero quería explicaros un poquito el tema de las facciones Que esté claro y que la gente luego nos lleve sorpresas Bien, son pocas cosas, ¿vale? Tampoco es que tengáis que saber mucho Pero bueno, son cosas importantes Lo primero, pasa igual que en Destiny 1, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, tres personajes Yo os recomiendo Os recomiendo que pongáis cada personaje con una facción ¿Por qué? Os lo explico Cada facción, todas las semanas Aparte de traer su equipamiento, ¿vale? Traerá un arma especial, por decirlo de alguna manera O un arma que nos venderán Bien, ese arma Se conseguirá O la conseguirá la facción Que consiga más puntos durante la semana ¿Qué quiere decir esto? Que, pues dependiendo de la gente A la facción que se vaya afiliando Habrá una que ganará más que las otras dos Y esa facción tendrá una ventaja ¿Cuál será la ventaja? Bien, pues que el arma de esa facción Solo costará 1000 de lumen, ¿vale? Solo costará 1000 de lumen Y las otras facciones que no consigan esa victoria O no consigan tantos puntos como la ganadora Las armas de esa facción Costarán 50.000 de lumen, ¿vale? Que es casi la mitad Por no decir la mitad de lo que tenemos Si tenemos el tope de lumen Entonces es bastante exagerado Pero bueno Por eso yo os recomiendo Que cada semana tengáis O cada semana no, perdón Que tengáis un personaje Con cada facción Así os aseguráis que mínimo Una de las tres armas Os va a costar poco cada semana ¿Qué quiere decir esto? También haciendo un poco cuentas A grosso modo Pues que cada semana Si queremos tener las tres armas ¿Vale? Y suponiendo que tengamos Los tres personajes Y cada personaje de una facción Nos costará 101.000 de lumen ¿Qué quiere decir? Que cada semana Si queremos las tres armas Tendremos que gastar Todo el dinero Todo el lumen Y o tendremos que haberlo O tendremos que haberlo ahorrado Durante toda la semana Todo el lumen ¿Vale? El tope del lumen Entonces yo no sé Si esto está muy bien así Si lo han hecho en plan Pues para que nos la juguemos Nos afiliemos a una Y si gana esa por mil Y si no gana esa Mala suerte Yo ya os digo Si queréis las tres Las tres armas todas las semanas Si cambian este arma ¿Vale? Porque suponemos que irá cambiando Este arma cada semana Si queréis las tres armas Todas las semanas Vais a tener que ahorrar Mucho lumen Nada más Quería que supierais eso Y que bueno El consejo que os doy Es que os hagáis Un personaje para cada facción ¿Vale? Nada más Ahora os voy a pasar a explicar Como he hecho yo El sistema de farmeo ¿Vale? Como he conseguido yo Farmear rápido Las moneditas estas Y bueno Es muy sencilla Así que no vais a tener Ningún problema Lo primero que tendremos que hacer ¿Vale? Es simple Es irnos a la zona muerta europea Y ir al punto de control O a la zona de extracción Lo de azal ¿Por qué? Porque nada más salir A la izquierda No tendréis que sacar Ni siquiera el colibrí Os vais a encontrar Un sector perdido De estos ¿Vale? Yo en esta ocasión Que estáis viendo en pantalla No lo he hecho Lo más rápido posible ¿Vale? Porque lo acababa de encontrar Pero bueno Luego me he dado cuenta Que en este sector Hay tres suministros Que tenemos que romper ¿Vale? De estos que nos pide la hazaña Y al estar tan cerca Al punto de control Una vez que entremos Y vayamos directamente A por estos suministros Los romperemos Y volveremos a cargar El mismo punto de control Con lo cual En cosa de Cinco o siete minutos ¿Vale? Cinco o siete minutos Y esto es Es así Es veraz Yo lo he comprobado Vais a terminar La hazaña de las facciones Que es conseguir estas chapas O romper estos suministros Para que os den estas chapas Chapas podéis conseguir más En los eventos Las aventuras Como os comentaba Pero estos suministros Solo están En estos sectores perdidos Aquí veis Yo encuentro el primero Lo rompo Y me dan una chapa Y encuentro el segundo Que está al lado Lo rompo Y me dan una chapa Cojo el tercero ¿Vale? Estos irán cambiándose Dentro del sector La posición Pero están todos En esta salita que veis Por eso me ha gustado Este sistema de farmeo Porque están todas juntas Son solo tres Pero realmente Aquí en este punto Ya podría transportarme De hecho lo hago Mira no me acordaba Volvéis a cargar El mismo punto A lo de azar Y volvéis a venir O sea vais a estar Cinco o diez minutos máximo Y vais a farmear Todas las chapas O todos los suministros Que os piden Es un buen sistema ¿Vale? Tened en cuenta Que solo vamos a tener Una semana Para farmear estas chapas Y este es un sistema Bastante rápido Es un poco aburrido Pero bueno También podéis Si os aburréis un poco Cada dos Tres o cuatro Viajes que vengáis Al sector Os recomiendo Que matéis al boss Limpiéis un poco Y abráis el cajón ¿Vale? Porque eso también Se puede hacer Ya sabéis que En todos los sectores Perdidos Hay un boss Que si derrotamos Nos abrirá un cofre Y en ese cofre Pueden venir En grabas de leyenda En grabas excepcionales Shaders Equipamiento Armas O sea puede venir De todo Entonces Si veis que lo estáis repitiendo Muchas veces Y que os aburre el sistema Os recomiendo Que cada cinco O seis veces Que hagáis esto Matéis el boss Y abráis el cofre O podéis hacerlo Incluso cada vez Que vengáis a hacerlo Pero así se os va a retrasar Bastante El tema de los suministros Aquí como veis He vuelto otra vez Hasta aquí Vale No os lo he querido Poner a cámara rápida Para que tengáis claro El camino Pero no tiene pérdida Es súper sencillo llegar Solo hay que tener Un poco de cuidado Una vez dentro De que no te maten Y en cuanto limpiéis Los tres suministros Os piráis Volvéis a cargar El punto de control Y lo volvéis a repetir Y creedme Que en cinco minutitos Lo vais a tener todo hecho Nada más Solo quería que supieras Este sistema Este truquito Vale Que he descubierto Entre comillas Y nada más Si os ha gustado Dar un montón de likes Vale Tener en cuenta Que lo que os decía Solo van a estar Una semana las facciones Así que daros prisa No sé como tienen pensado El hecho de De que si solo van a estar Una semana Pues claro Mucha gente me ha dicho No solo va a estar una semana Y ya se ha dicho Que solo van a estar una semana Pero realmente Si cada semana Quieren hacer Lo del arma este No tiene sentido Entonces No sé un poco Como lo van a organizar Por eso tampoco Quiero deciros Cien por cien Que no O sea el martes que viene Ya no hay más facciones No lo sé Si van a hacer una vez al mes Si van a dejarlo X tiempo Y luego lo quitan Otro X tiempo No lo sé chicos Cien por cien Pero por si acaso Yo os recomiendo Que farméis monedas De las tres sectas ¿Vale? Por si acaso Y así ya Pues bueno Os quitáis preocupaciones Y demás Ahora si que si chicos Ya os dejo en paz Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chau 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 Chau